Hola amigos de Venezuela, Jorge Fernández les participa con mucho placer que el sábado 28 y domingo 29 de marzo se llevará a cabo el seminario médico farmacología en el deporte. Este seminario cortesía de Cooper Pharma está dirigido a nutricionistas, médicos, fisiatras, entrenadores, competidores y al público afecto al estilo de vida fitness que asiste al gimnasio y que de seguro estará interesado en conocer este tema más a fondo. Pero sobre todo con información científica ya que es un tema polémico y lleno de tabús, como por ejemplo el de la testosterona, cuáles son sus beneficios, sus efectos secundarios, ya sea por el abuso o desconocimiento. También vamos a analizar y discutir temas como la hormona de crecimiento, los ARMS, los péptidos y todos los medicamentos hormonales empleados para mejorar el desempeño y la condición física. Será un placer contuar con su presencia, los esperamos, aparten ya su lugar.